Bien, doctora Dina, sabemos que ha habido un caso de violencia familiar. Sí, efectivamente, transitando la suscrita por mediaciones de Girona Independencia, cuadra 5, presenció que los menores Ángel Gustavo Brian Hilario, de 12 años de edad, así como también Gabriel Iván Brown Hilario, de 10 años de edad, estaban siendo agredidos físicamente por parte de su progenitor Gabriel Gustavo Brancetta. Estos menores, pues, al presenciar que se encontraban en flagrancia, se llamó inmediatamente al patrullero para que puedan ser intervenidos en presencia de la presidencia del Ministerio Público y también ellos manifestaron que no cuentan con su mamá, sino que tienen una abuelita y que viven con la madrastra. Detendiendo que el ambiente o lugar donde ellos radican es el mismo del agresor con la madrastra, es imposible que podamos nosotros disponer que se le entregue a la madrastra o ya donde viven ahí. Por lo que es el fiscal de turno ha dispuesto 48 horas de detención. Mañana va a pasar este psicológico y reconocimiento médico, ya se coordinó con división médico-legal y atendiendo el bienestar y el interés superior del niño para que pueda, en todo caso, sea dispuesto a aprovechar las coordinaciones con el gerente de desarrollo y la encargada, la señora Jesucena, para que sean internados en la casa de refugio. ¿Sería la primera vez que les pega, doctora, o ya ha habido otra? Ellos refieren que sí, vienen siendo maltratados físicamente y psicológicamente, pero atendiendo de que sí en vía pública, también es un agravante y si es caso C, los resultados de dosaje tílico también sería otro agravante. ¿Estaría en presunto estado etílico, doctora? Pues, aparentemente no, vamos a hacer la responsabilización por dosaje tílico y es un agravante, pero en este caso, el tipo penal de lesiones por violencia familiar, el artículo 122. Ahora, doctora, tenemos entendido que los niños estudian. ¿Ellos de ser mandados a un albergue van a seguir estudiando? Claro, dentro del reglamento de la casa de refugio, es de las coordinaciones para que ellos de manera provisional estén. Y hay personas que, en todo caso, están estudiando o desean estudiar, se les brindan las oportunidades de ir y recogerlo, con el apoyo del personal de Serenazgo, de las farmacias. Y se ha tenido una reunión previa sobre la casa de refugio para que esos menores que son víctimas de violencia familiar puedan, pues, efectivamente, terminar sus estudios, puedan superar, en este caso, y también con el Hospital León Soprado y el Centro de Salud Mental para que puedan llevar un tratamiento psicológico. ¿No quieren regresar los niños a su casa, doctora? Los niños refieren que no tienen mamá, no tienen. No tienen. No tienen la madrastra. Dice que los dejaron desde muy pequeñitos a ellos. A veces tienen una hermanita, ¿no?, que está ahorita con la abuelita, o dos hermanitas, ¿no? Entonces, eso se va a discutir. Pero son de la madrastra ya. Son de la madrastra. Entonces, este, lo dispondrá el fiscal. ¿A las niñas no las maltratan? Eso no lo hemos referido. Simplemente, ahorita, la flagrancia es por el maltrato físico y psicológico que sea. Está arrepentido, dice el señor. El señor dice que los ha estado corrigiendo, pero dicen de la madrastra. Entonces, ya el juez, así salga un día por lesiones, ya es delito. ¿A los niños tenemos entendido que les habían hasta ensangrentado, doctora? ¿Es cierto eso o se descarta esa versión? Sí, ahorita, como podemos apreciar, ustedes también han visto, sí está golpeado, yo misma he visto que la tumbó al suelo, ha golpeado con pilletes en la cara. Entonces, mañana el médico legista lo verá, el cuantum de las lesiones por violencia. ¿A los dos menores les ha maltratado? No, en presente, como hemos visto, la gente también ha presenciado esos hechos, ¿no? Está habiendo licor, pero eso se corroborará con el dosaje tílico, que eso también es un agravante para determinar, y el fiscal de turno determine las medidas. ¿Esta persona quedará detenida, doctora? Ahorita, 48 horas, hasta que se realicen todas las diligencias y el fiscal ya dispondrá la oportunidad. Gracias.